Acá te traigo la portada de mes de Agenda con Líneas Entramadas 2022. Este mes no va a ser tan simple como en los meses anteriores, como ya venimos viendo, las tramas simples y básicas, sino que va a tener un poquito más de complejidad. No es más difícil, sino que hay que prestar más atención, hay que observar bien cada detalle y seguir bien las indicaciones. Simplemente eso. Y como siempre digo, todo es cuestión de práctica, así que manos a la cura. Tomamos de referencia las líneas de borde para trazar la perpendicularidad de estas líneas paralelas. Acá remarcamos la cuadrícula y rellenamos con líneas paralelas, verticales y horizontales alternadamente. Ahora le vamos a agregar distintos elementos. Recordá de seguir con el mismo elemento hasta el final antes de continuar con el siguiente. En esta trama trazamos arcos paralelos entre sí, no más de tres o cuatro, a partir de un vértice. Donde vemos un vértice o un ángulo, ahí empezamos a trazar un nuevo complemento de arcos. Y para resaltar esta trama pintamos el centro de alguno de estos arcos y remarcamos el último arco de alguno de estos elementos. Música 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 Espero que la hayas disfrutado mucho, que la hagas. Si te animás me la mandás a mis redes. Recordá que me mandás la foto por mensaje privado, por Facebook, por Instagram. Si tenés tu agenda prepara tu espacio y ponete a dibujar esta portada divina. Y si no tenés la agenda, podés tener este dibujo dentro de mi grupo de Facebook privado, Grabato Sonadores. Música Dentro del grupo están los archivos de todas las portadas de cada mes, con los videos y las explicaciones de cómo hacerlo. Soy Euge Simonetti y te invito a mi mundo de líneas centrales. Música 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 Música